...de Granada en 1898 y murió el 18 de agosto de 1936, fusilado por el régimen franquista de los tiempos de la guerra civil española. La historia de García Lorca permite reflexionar acerca de conceptos como la libertad de expresión y la democracia que se vislumbran a lo largo de todas sus creaciones y que lo convirtieron en un referente inerudible de la literatura española del siglo XX. En relación a su preferencia política, una vez contestó, soy a la vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Soy partidario de los que no tienen nada. García del llanto. He cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto, pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Hay muy pocos ángeles que canten, hay muy pocos perros que ladren, mis violines caen en la palma de mi mano. Pero el llanto es un perro inmenso. El llanto es un ángel inmenso. El llanto es un violín inmenso. Las lágrimas amordazan al viento. No se oye otra cosa que el llanto. Federico García Duarte. Igualmente, se oye otra cosa que el llanto del año. No se oye otra cosa que elastre. Que el poquito por el sinnú Gracias por ver el video.